En una apuesta por mejorar la calidad de vida de los cesarenses, el gobernador Francisco Bayangarita acaba de firmar el proyecto de masificación de gas. Serán 12 mil millones de pesos los que serán invertidos en este proyecto. El programa de gas domiciliario beneficiará a 19 mil familias en 14 municipios y 10 corregimientos del departamento del Cesar. Hoy es un día histórico frente a la firma del convenio del plan de masificación de gas. La apuesta se adelantará en los cascos urbanos y zonas rurales de los municipios de Aguachica, Becerril, Chiriguaná, Agustín Codazzi, Curumaní, Gamarra, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Pailitas, Pelaya, San Alberto, San Diego, Tamalameque y San Martín. Esto nos lleva a reflejar dos componentes muy importantes que se van a recuperar y mejorar la calidad de vida de muchos hogares en el departamento. El tema ambiental, el ecosistema no se va a ver más afectado frente a la tala de árboles para poder cocinar con leña. Y el segundo es lo que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de muchos hogares y la economía que le va a generar a muchas familias de no comprar más pipetas de gas. Según los alcaldes, este se convierte en un acontecimiento sin igual en el departamento del Cesar. Nuestra comunidad chiriguanera le damos gracias, mil gracias al señor gobernador por este gran proyecto, el gas natural. Siempre resaltando que Franco tiene ese gran sentido de pertenencia por Pelaya. Deja a un lado la tala de los árboles para cocinar con leña. No obstante, el gobernador Francisco Bayangarita aclaró que esta firma corresponde al primer paso de un proyecto que se extenderá en otros municipios del departamento. Nos vamos con una segunda fase con gases del Caribe que ya estamos estructurando el proyecto y para representarlo al próximo CAR regional.